Hola, hola compuñecos, ¿cómo están? Les voy a dejar una pregunta aquí en la parte de abajo para que me la respondan en la caja de comentarios. Sin más preámbulo, comencemos con el segundo avance, y es que, bueno, mañana las cosas se saldrán de control, y una, o bueno, más de una amenaza saldrá, y entrarán en terror a la familia Roldán. La cuestión es que estos dos se están aliando para hacerle daño a Luisa Mallorca, y obviamente, obviamente, no importa que sea su hija, él realmente no la quiere, y van a hacer todo lo posible ahora para que él salga de la cárcel. Bueno, a rey muerto, rey puesto, y ya que no está Ferney, ahora viene su papá. Ya lo sabíamos, las cosas no van a escampar para Mara Consuelo, debido a que, aunque ha hecho las paces con Luisa Mallorca, le va a tocar todavía estar detrás de ella. ¿Por qué? Porque la amenazaron, con algo que muy pronto vamos a descubrir, y parece que va a ser la punta del iceberg de lo que pasó con la muerte de Sergio. Déjenme saber qué tal les ha parecido el video hasta ahora, recuerden suscribirse, dejar su like, me ayudan demasiado dejando un like. Creo que YouTube ya no está recomendando mis videos, así que suscríbete. También tenemos a estos dos. No puedo pensar que llegaron a estar juntos nuevamente, y bueno, aunque no se conocen, tienen algo en común. Sí, Luisa Mallorca, él dice que va a vengarse de la Luisa, y bueno, evidentemente, ésta escucha y le pregunta a qué Luisa se refiere. Sí, o su nombre muy general, pero parece que lo tienen en común. Bueno, estos dos están planeando el secuestro de Milán, sí. Pensábamos que era Luisa la que iba a ser secuestrada, pero tal parece que es Milán, y Luisa al enterarse va a ir a reclamarle a ella. Y aquí, en este reclamo, es que van a secuestrar a Luisa. Entonces, nadie sabe dónde está Milán, porque Milán está secuestrado, y es aquí donde Juanes va a llamar a Laura para que trate de contactarse. Pero bueno, esto es lo que pasa. Les digo, chicos, que cada vez la cosa está más buena. Déjenme saber qué piensan en la caja de comentarios, respondan mi pregunta, que se los voy a dejar por aquí nuevamente, y nos vemos en otro próximo video. Disfruten la cachetada que le pegan a Luisa. Y bueno, nos vemos mañana. Chau, chau.